...un manifiesto para asesorar al gobierno en la buena contratación pública. Y hay una frase que dice Eduardo Inda, dice, hombre, pues esto es exactamente igual que si postulas a Nerón para ser jefe de los bomberos. Bueno, ¿a ti qué te parece lo de Begoña? Bueno, a mí yo lo de Begoña Gómez, se lo tengo que decir a toda España y a todo el mundo, me está haciendo disfrutar la política como no disfrutaba desde la época de la máxima corrupción de Felipe González, cuando era joven. Para mí eso era maravilloso. O sea, realmente, cada noticia, cada día es una vuelta de tuerca más en algo que no acaba de mellarse completamente, que parece que está bien aferrado. Pero es que el nivel de corrupción de Pedro Sánchez en todo su entramado familiar político y en concreto lo de su señora, yo creo que no se ve desde la época en España, no sé si del duque de la Herma, el famoso taúr mayor del reino, sus maniobras especulantes. Es decir, va a quedar él tan preocupado en cómo le va a ver la historia, lo va a ver como un personaje absolutamente a la altura del duque de la Herma. Es decir, una persona sin escrúpulos, sin visión política, pero bueno, al fin y al cabo el duque de la Herma consiguió pacificar las guerras que tiene España. Tenía un buen equipo diplomático. Este tiene a Álvarez, que es un personaje absolutamente de política internacional. Entonces, todo, toda la economía española y diplomacia española giran en torno al enriquecimiento de esa familia. ¿Y tú crees que, porque es cierto que la porquería le llega a las cejas, pero él parece dotado de un impermeable mágico, de teflón este, no le afecta en los sondeos aparentemente al PSOE. De hecho, hoy detectábamos que sus aliados y compinches no quieren elecciones porque el PSOE está devorándoles por dentro, me refiero a Sumar, los Podemos y todos estos. Y parece inmune, es decir, parece inmune al escándalo. Le pasó a Felipe González, si tú te acuerdas, en la fase final, que todos los días había una cosa y no pasaba nada. ¿Y tú crees que esto se lleva por delante el régimen sanchista o no? Bueno, hay un proceso de generación de la sociedad, eso es evidente. La sociedad se está embruteciendo y entonces el potante medio es un hooligan, es un ultrasuro, bueno, vamos a ver, o de los boissos nois. No tiene sentido crítico, como bien has dicho antes. Entonces, también se está viendo en las recientes encuestas en Estados Unidos, Kamala Harris está sacando ventaja a tal en los estados swing que son los más conflictivos. ¿Cómo es posible en estado que el hegemón que se está descarregando la gente le vota? Pues porque hay un proceso de generación de brutecimiento, el pueblo, pues la sociedad se está diluyendo y hay un voto, no voy a decir del odio, pero hay un voto irracional, fanático, juliganesco y España está en esa situación. Entonces, al final, vamos a ver, Nerón, que se ha citado anteriormente, pues Nerón tenía su parro que también romana y luego quemó la ciudad y la gente lo justificaba. Es decir, al final, tenemos los dirigentes que el pueblo se merece y ahora mismo está a la altura, lógicamente, de la sociedad española, que está fraccionada, está balkanizada, territorialmente, políticamente, moralmente, somos una masa amorfa, realmente nos hemos degradado hasta niveles insospechos y lo único que queda, pues toquemos suelo y recuperemos nuestra senda. Pero Sánchez está a la altura de los tiempos españoles y todavía queda mucho Sánchez, efectivamente. Otra cosa es que haya resortes del Estado contra los que choque y la capacidad aguante que tenga él, porque aunque salga con su cara dura, es un mortal como todos somos, momento morir, tú también morirás, tú también caerás, y su caída, yo creo, va a ser a la altura de su felonía, porque todo lo que ha hecho, profanaciones de tumbas, Mohamed sexto, inmigración masiva, todo eso le va a pasar a Fatural y a su partido. Pero bueno, va a ser un proceso realmente y desgraciadamente traumático, porque la sociedad española, alguna vez, o vas a la cohesión o vas a la desmembración, lo que trae la desmembración es ruptura, violencia, y páginas negras para nuestra historia, es terrible.